Este es un momento que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a reflexionar, a ver qué es lo que realmente es importante en la vida. Nos obliga a repensar lo que hemos hecho y qué vamos a hacer hacia el futuro. Y yo creo que todo el mundo, y literalmente el mundo entero, está en eso. De verdad que creo que lo que hay que hacer es tratar de buscar las oportunidades. Todo desastre, toda adversidad, genera también oportunidades. Es Colombia, hoy en día, el país que se imaginó después de llevar a cabo el proceso de paz. Pues falta mucho, porque la paz se construye como una catedral, ladrillo por ladrillo. La paz tiene que construirse en uno mismo. Cuando uno está en paz con sí mismo, entonces puede estar en paz con la familia. Y si está en paz con la familia, puede estar en paz con la comunidad. Y así la paz se va construyendo poco a poco, y eso es lo que estamos haciendo en Colombia. La secuela de 50 años de guerra, pues es una secuela complicada, deja muchas heridas abiertas. ¿Quién cree que ha hecho un buen trabajo en el manejo de la pandemia hoy en día? ¿Qué ejemplos deben seguir las naciones latinoamericanas sabiendo que muchas de ellas no han entrado en la peor parte? Países como Alemania, como Nueva Zelandia. Nueva Zelandia ya declaró la victoria sobre el virus. Países como Noruega, Taiwán, Islandia. Esos países son los que hoy, de acuerdo a los indicadores que se están utilizando, porque todavía estamos viviendo una gran incertidumbre, son los países que mejor han manejado la pandemia, y todos son liderados por mujeres. Ojalá todos aprendan que hay que seguir a la ciencia. Si seguimos la ciencia, si tenemos en cuenta la ciencia, vamos a poder también resolver el problema mayor que tiene el mundo, que es el cambio climático. Si no aprendemos con la pandemia a prestarle atención a la ciencia, entonces los efectos del cambio climático, que son mucho más devastadores que la pandemia, se van a ver más pronto. ¿Qué opina de que Colombia esté intensificando la guerra contra las drogas en lugar de buscar maneras de solucionar la problemática de las comunidades productoras y de encaminarse hacia la legalización y a la regulación? La prohibición es lo que genera esas utilidades a las mafias. Si se legaliza, si se regula, se le quitan a las mafias esos recursos que se pueden invertir en salud, en prevención, en pedagogía para que los jóvenes no consuman droga, porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un fracaso. ¿A usted le tiene miedo a la muerte, por ejemplo? ¿Ha reflexionado sobre eso? Yo no sé, yo no le tengo miedo a la muerte, yo le tengo miedo a las cucarachas. Pero la muerte, hay veces que le tengo, que pienso que le tengo miedo. Le tengo miedo quizás a situaciones. Esta pandemia a mí lo que me ha dado es, ha sido un momento para mí de eso mismo, de reflexión y de entender que, entenderme a mí mismo y entender que hay cosas que no estaba haciendo bien, que debo mejorar y cosas que debo hacer que no estaba haciendo. Y esta pandemia lo que ha hecho es como quitarle el velo a muchos problemas y eso es lo que ojalá produzca un cambio. Gracias. 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 Gracias.